Solo hay 24 horas en un día y nunca vas a tener más ni vas a tener menos. ¡Hostias! Esto es profundo, ¿eh? 24 horas en el día, nunca vas a tener más, nunca vas a tener menos. ¿Queréis ser vuestro propio jefe? Yo sí. ¿Por qué da consejos tan simples? Porque busca a la gente más novata. Pues esto al final es palabrería totalmente vacía. Hace unos días sacamos el primer capítulo de Aprende con Yados Fitness. Primeramente, antes de comenzar, quiero decir que hay gente que, no mucha, tres o cuatro, los de siempre, que decían como que le quería dejar en ridículo o que le ridiculizaba. No puedo dejar en ridículo a alguien que se ridiculiza al mismo, ¿vale? O sea, si lo que dices te hace quedar en ridículo, yo no tengo la culpa, partiendo de la base. Yo no quiero ridiculizar a Yados ni nada por el estilo. Pero es una buena manera, como ya dije, de aprender realmente. Aunque los consejos sean básicos, si están bien, están bien, ¿vale? No tengo nada que decir al respecto. Por lo tanto, en el capítulo 1, ¿qué es lo que sucedió? Pues que vimos los consejos fitness de Yados. ¿Pues qué pasa? Pues que Yados tiene otro TikTok que se llama Tu Primer Millón. Entonces, hoy, no sé si aprenderemos sobre gym, pero queremos ser nuestro propio jefe. Entonces, como yo en el gimnasio, yo en mi canal, quiero que todos seamos nuestro propio jefe. Hoy vamos a ver los consejos de Yados Fitness por Tu Primer Millón. Y vamos a ver si nos convencen, si no nos convencen. ¿Queréis ser vuestro propio jefe? Yo sí. No es mi campo, no es mi campo. Por lo tanto, puede que sean consejos que vengan muy bien. Los debatiremos en el chat. Quiero que la gente esté activa. Y dije, pues, si realmente se lo traga o no se lo traga, le convence o no le convence. ¿Vale? Si quieres ser millonario, ser millonario. Me voy a levantar a las 7 de la mañana. ¿Cuántas veces no te levantas? Y digo, y esto, te merezco una excusa. Me he ido a dormir muy tarde, no sé qué. Que no, tío. Si tú te dices algo a ti mismo, es un contrato. No, la gente dice, ¿por qué te ríes? Pues, coño, porque me... ¿Cómo que un contrato? Si no me levanto, no me... ¿Qué contrato conmigo mismo? Mañana firmo. 27 kilos. Vamos. Ni Messi para el Paris Saint-Germain. Vamos a ver. ¿Qué más da lo que haga el vecino? Absolutamente igual que el vecino esté viviendo por encima de sus posibilidades. Cuando un M4, cuando no se lo puede permitir, ¿qué más te da? Es su problema, no el tuyo. Preocúmate porque tú no hagas esos errores. Es un gran error que cometen todas las personas. Es que es un filósofo, tío. No sé qué hace en este siglo. No te centres en el vecino, aunque lleve un M4 que no pueda pagar. Y preocúpate, pues, por no hacerlo tú. Sí, la verdad es que todas las personas se compran un M4. Es que no... No sé en qué momento. Es que parece que se está describiendo a él, ¿no? O sea, porque no sé dónde él ha visto que haya la gente. Hay gente que sí, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero bueno, chavales. Esto... A ver, no es erróneo. Si no te puedes comprar un M4, no te lo compres. ¿Vale? Vas a tener que hacer cosas que no nos han enseñado que tenemos que hacer. Entonces, cuando intentes... Vas a tener que hacer cosas que... Oye, quiero hacer esto. Todo el mundo, no. No, no. ¿Qué haces? Eso no es bueno. Eso no está bien. Eso no te va a llevar a ningún lado. No, no, no. Vas a tener que aprender a ir en contra de lo que te diga la gente. ¡Me gusta! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bien, Yados. Bien. Cuando te tengo que dar la razón, te la doy. Al final, mucha gente. Al final, amigos, familiares, ¿vale? Te van a decir que no a tu visión porque ellos no la ven. Y como ellos no la ven, harán que tú tampoco la veas. Y si les haces caso, acabarás por no conseguirlo. Eso yo aquí no lo permito. Así que, Yados. Buen mensaje. Para conseguir algo, primero lo tienes que visualizar, soñar, ver. Todo lo que tengo yo hoy en día. Mi vida, mi lifestyle, mis trabajos, mi mujer, mis viajes, absolutamente todo. Los coches, el Lamborghini que me compré. Todo lo visualizaba desde hace años. Bueno, sí, ¿no? Al final, lo que ves y visualices, si no lo visualizas, pues no. Aplicará Yados sus tips a sus negocios. Ahora que no tengo ni idea. Bueno, este es un consejo de los que nos gustan a nosotros de Yados, que es, pues eso, simple y sencillo. Todo lo pide en coche. Solo hay 24 horas en un día y nunca vas a tener más ni vas a tener menos. Por lo tanto, si tú estás... Hostias. Esto es profundo, ¿eh? 24 horas en el día, nunca vas a tener más, nunca vas a tener menos. Cambiando tu tiempo, ¿vale? Si tú ahorita has tiempo para hacer las cosas, tienes un límite y ahí nunca vas a poder crecer. Por lo tanto, para que tú puedas hacer dinero mientras duermes, vas a tener que delegar y automatizar tareas. Solo hay 24... Correcto. También nos vale. Sí, esto es así, ¿no? Al final, digamos que tú vas a llegar hasta una X cantidad de trabajo que puedas abordar y ya, claro, para seguir pudiendo producir más, vas a tener que delegar trabajo. Y aún así, pues te va a hacer seguir creciendo y, aunque tengas que, evidentemente, pues pagar a X personal, pero vas a seguir produciendo más de lo que... Vamos, es que es de cajón, pero... ¿Cómo he pasado de 5.000 dólares al mes a más de 100.000 dólares al mes? Es muy simple. Delegando tareas las cuales yo no soy necesario para hacer, que les pueda hacer otra persona o un software automáticamente. Es que te lo dice como si fuese... Pues eso, búscate la vida. Oye, mira, ¿cómo he pasado de 5.000 a 100.000? Delegando trabajo. Venga. Es tú y tus acciones y lo que vas a hacer estos siguientes años... Hostia, ha estado motivacional, ¿eh? ...lo que te va a poner en tu futuro. Entonces se entiende que no es suerte. Eres tú y tus acciones... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos ya, dos, joder. Lo que estás haciendo hoy cada día, lo que te va a poner... Lo que te va a poner en tu futuro. En el futuro. Entonces se entiende que no es suerte. Entonces se entiende que no es suerte. Ya está. Eres tú y tus acciones y lo que vas a hacer estos siguientes años... Y lo que vas a hacer estos siguientes años y lo que estás haciendo hoy cada día... Y... Vale, vale, lo he entendido. Lo he entendido. O sea, que lo que vas a hacer hoy, tus acciones, es lo que te llevará al futuro. Y... En tu futuro. Y... Entonces se entiende que no es suerte. Que no es suerte. Ya está. Es lo que tienes que saber. No hay suerte. Cojones que no hay suerte. Anda que no habrá gente, literalmente, que hará las cosas de p*** madre... Pero no les llega el momento. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, al final hay que tener siempre un mínimo de suerte. Evidentemente, digamos que cuanto mejor hagas las cosas, menos probabilidad de esa pizca de suerte. ¿Sabes? Pero al final siempre, 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 tiene que haber algo. ¿Sabéis? O sea, tiene que haber algo. Porque es que si no la hay... Es como, yo que sé, empiezas en YouTube y haces un contenido de p*** madre. Lo mismo te tiras años sin que la gente lo vea. ¿Sabes? Está muy bien. Joder, eres bueno, tal. Y al final puede que te llegue una pizca de suerte que te haga... O sea, la suerte siempre va a estar ahí. O sea, siempre va a estar ahí para bien y para mal, tío. Si no, que alguien se vea un vídeo mío jugando Warzone. Digo, un estripeo. La suerte, tío, la suerte puede ser muy bueno, tío. Pero creedme, tío, que la suerte... Hay gente, mucha gente que dice que no, que no, tal, no sé qué. Pero ya os digo que es que desgraciadamente siempre va a haber algo de suerte para bien o para mal en algunas cosas que hagas, tío. Por ejemplo, puedo hacer un videazo, ¿vale? Que yo considero que debería tener un millón de visitas y que tenga 20.000. ¿Sabes? Subirlo a la plataforma y que tenga 20.000. Y luego otro, que sea una auténtica mierda, que tenga ese millón que no me esperaba. Y eso, al final, ¿cómo sabes? ¿Eso qué es? Es algo que tú no puedes controlar al final. ¿Sabes? En algunos aspectos me refiero. En otros, evidentemente, la suerte a lo mejor sea casi inexistente, ¿no? Pero yo pienso que sí, que en muchos aspectos hay cierta cantidad de suerte. Ve demasiada gente hoy en día comprándose cosas de alto valor que realmente no se pueden permitir solo para mostrarlo en redes sociales o para ir con ello y pretender tener un nivel de vida que no tenéis. Y tienes que entender en cuenta una cosa. Este tipo de cosas solo que os están frenando de llegar al éxito. Ve demasiada gente. Es que es grande ya, dos, tío. Porque es que te dicen las frases y te quedas... Te quedas como... Es que no hay desarrollo ninguno, ¿sabes? O sea, no hay nada práctico en lo que te está diciendo. Porque al final, cuando tú quieres que a alguien realmente hacerle llegar algo, yo creo que es mejor dar consejos que lleguen a ser prácticos. Esto al final es palabrería totalmente vacía. O sea, es palabrería vacía totalmente. Es que yo voy a decir una cosa, tío. Pero es que a mí me da que este tío... Es que literalmente se fija siempre en lo mismo y es que parece que se está describiendo a él, tío, de alguna manera. O sea, es que literalmente, tío. Aparentar no sé qué, no sé cuántos, parece que es lo que él ha hecho, ¿sabes? O sea, tratar de gustar a todo el mundo, no sé qué. Es que me da la sensación de que es lo que él ha hecho, tío. Dar a todo el mundo y a todo el mundo le tiene que gustar para animarle a hacerla. No le va a gustar a todo el mundo. Y los mejores negocios son los negocios que tienen un nicho, ¿vale? Tienes que elegir un público y un nicho. Eso es el problema que tiene la gente. Y ya está, y búscate la vida, campeón. Ahí lo tienes, búscate un nicho y poco más. Yo de verdad lo pienso. Yo pienso que al final, lo que él está diciendo es lo que él ha hecho. El aparentar cuando él no tenía dan esa imagen. Porque es que al final, Yados, para mí, es lo que le envuelve a él. Porque es lo que él hace todo el rato referencia a sus coches, a su lujo, a sus viajes, a su novia. Es como lo que sostenta Yados Fitness. Es como que es lo que es el escaparate suyo para decirte, soy un triunfador y tal. Y yo creo que lo que él dice, porque tal lo cuenta, es lo que él ha hecho. O sea, el permitirte un coche que no podías tener, el no sé qué, con tal de que la gente creyese que te va bien para que así, finalmente, llegases a conseguirlo. Es la sensación que a mí me da. Puedo estar equivocado, pero yo creo que es la sensación que a mí me da y casi a todo el mundo le da. Elegís lo que queréis hacer, os hacéis buenos a ello, y a la vez que os hacéis buenos a ello, construís unas redes sociales, YouTube, Instagram, en base a eso, y enseñáis a la gente lo que sabéis. Es muy fácil dicho, cuesta años hacerlo. Y ahí te quedas, campeón. Ahí te quedas. Fácil decirlo, complicado llegar a ello. Tienes que aprender de la gente que tiene más éxito de vosotros. Nunca... Aquí estoy. Ya dos, tío. La gente, hay tres o cuatro que me lo han dicho. Entonces, claro, un tío tan exitoso como tú, yo lo tengo que aprender. Nunca escuchéis consejos de personas que están en una posición en la que no te cambiaría. O sea, que si me da un consejo cualquier fracasado, pues claro, evidentemente, lo tengo que eludir, ¿no? Porque seguramente creo que al final cada persona tiene sus vivencias, y creo que en diferentes ámbitos sí que te pueden aportar, ¿no? Te pueden aprender de todo el mundo. Es que al final la vida, chavales, es jodida. Y hay gente que se lo pone más difíciles que a otros. No os penséis que hay gente que a lo mejor le falte talento, o no lo quieran. Simplemente, a veces que es complicado, ¿sabéis? Es jodida la vida para los recursos, cómo empiezas, ¿no? Los sucesos que te pasan en todo tu proyecto de crecimiento, también aprendes. Y hay mucha gente que también consigue salir y ser la auténtica hostia. Que es así, es así. Hay muchos tipos de situaciones, hay diferentes países, diferentes situaciones, dificultades a la hora del crecimiento. Y eso, pues al final, pues bueno, cuando tienes la vida que tiene ya dos, pues ni se te pasa por la cabeza. Te piensas que todo es fácil. O sea, te piensas que, bueno... Máquinas, tenéis que tener la mentalidad, el mindset es lo primero, lo más importante. Si no tenéis la mentalidad... El mindset, importantísimo. ...no acabáis a triunfar. Tengo que seáis pobres o ricos, ¿vale? Tenéis que tener el mindset correcto, tenéis que creer en vosotros mismos. Y tenéis que tener claro que no os vais a dar por vencidos y que vais a darlo todo. Máquinas, tenéis que... Es que es un grande, Dios. ¡Cábol, hostia! Y es que fijaos el final, es que es la polla, tío. Que vais a darlo todo, maquinas. Me voy a tomar por culo, ¿sabes? Como te estoy diciendo esto y cojo el movilito y ya está. Y a ver el siguiente consejo que tengo apuntado en el blog de notas. ¿Por qué saca el Lambo en todos sus vídeos? Porque es su forma de marketing. Es su forma de... De que tú veas que él es exitoso y lo que te está diciendo tiene cierto valor, cierto peso a la hora de que luego tú... O sea, a la hora de que él luego te pueda vender lo que sea que venda, ya dos. No sé lo que vende. Y al final, otra cosa que también es importante recalcar es que muchas veces, ¿vale? ¿Por qué da consejos tan simples? Porque busca a la gente más novata, ¿vale? O sea, cuando tú das consejos tan, 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 tan simples, al final, el público al que tú vas captando es a la gente más novata y a la gente a la cual se la puedes meter doblada. Y esto es así, porque una persona que lleve un año, dos entrenando, se pone a ver los consejos que, por ejemplo, da llados del fitness y dice... ¿Pero esto qué me estás contando? O sea, ¿tú crees que una persona ya avanzada de dos años, tres entrenando, cogería una asesoría con llados? Ya te puedo decir yo que no, ¿vale? Porque todo lo que le cuenta ya dos no es que ya lo sepa, es que te lo mejora. En cambio, la gente que menos sabe es a la que va dirigido este tipo de consejos tan simplistas, ¿vale? Que estamos viendo y es lo que al final, pues, la gente que la cual le saca el dinero. Hace 10 años, nadie podía acceder gratuitamente a los consejos de una persona que hace millones. Eso es oro. Aprovecharlo. Aprovecharlo. No malgastemos el tiempo libre jugando a la videoconsola o viendo películas. Joder, madre mía. Este típico comentario de, yo qué sé, de Yayo, ¿sabes? Es en plan, no malgastes el tiempo jugando a los videojuegos. Pues no sé, vamos. Tienes gente que seguramente, bueno, seguramente no, que ganen muchísimo más que tú jugando videojuegos. Hace 10 años, nadie podía acceder gratuitamente a los consejos de una persona que hace millones. Pero eso sí es cierto. Lo primero sí. Si quieres tener tu propio negocio online, tienes que entender que vas a tener que progresar. Para progresar, vas a tener que innovar. Es que, tío, si quieres tener tu propio negocio online, tienes que entender que tienes que progresar. No me jodas. Para progresar, vas a tener que innovar. Adaptando nuevas tecnologías, nuevas redes sociales, nuevos métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que, ¿qué quieres que haga, brother? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué consejos son estos? Podría salvar a Afganistán. Pero 99,9% te puedo asegurar que si no te estás divirtiendo, no vas a cumplir tus sueños y no vas a llegar a tus metas. Es muy importante esto. Yo creo mucho en esto. No te tomes la vida tan en serio. Disfruta de la vida. Dale un poco al cachondeo. No seas tan serio. Pero no seas tan serio y llegarás a tener éxito. Sí, pero es que siempre sale con el maldito Lamborghini, tío. Está sacando buena rentabilidad, la verdad. Pero esto es algo que también yo me pregunto, ¿no? De decir, joder, este cabrón, tío. Sabes a youtubers que son 3.000 veces más grandes que él, que no se cogen un Lamborghini. Y el cabrón este tiene uno y creo que lo consiguió al año y medio de estar en YouTube, ¿sabes? Que no tenía... Se hace raro, ¿no? Bueno, chavales, yo creo que me siento ya mi propio jefe por el día de hoy. Nos hemos visto ya unos cuantos. Y bueno, creo que seguiremos con la serie, ¿no? Este es el capítulo de tu primer millón. Y estamos, pues bueno, estamos cerca, la verdad. Yo al final quiero llegar al millón. Entonces, bueno, gente. Me piro. Muchas gracias por haber estado en el directo. Como siempre les digo, cuídense, cuídense los suyos. Peace and love, baby.